Este viernes 8 de mayo se conmemora el Día de la Cruz Roja a nivel mundial. Hoy es un día muy especial para todo el voluntariado que forma parte de la Benemérita Institución, pues este 2020 se celebra un año más de vida de su fundación en todo el mundo. Este viernes 8 de mayo se conmemora el nacimiento de una idea que dio lugar al nacimiento de la organización humanitaria más grande del mundo. Así, este viernes se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que en esta ocasión tendrá que conmemorarse desde casa, confinados como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Pese a ello, este día no puede pasar desapercibido y se debe dar a conocer al mundo cuál es su labor, pues en el caso de México la Benemérita Institución tiene un rol muy importante y siempre está presente en desastres naturales y accidentes. La Cruz Roja necesita el apoyo de toda la población, pues gracias al buen corazón de muchos, continúa de pie. La pandemia provocó que este año no se realizara su colecta anual, lo cual ha generado un problema económico también para ellos. Todos aquellos que conforman el voluntariado de Cruz Roja merecen una merecida felicitación por la importante labor que realizan día a día sin recibir nada a cambio y por la única razón de ayudar a los demás. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.